Bien, vámonos pa' acá ir. Uno, dos, tres. Uno, tres. Eh. Eh. Bien, el curso de formación que te presento para ser maestro de flamenco es un curso muy completo, muy bien estructurado, con los niveles perfectamente diferenciados para que tú, paso a paso, de una manera sencilla y eficaz, puedas enseñar a tus alumnos y comprender todo lo que es, lo que rodea al mundo flamenco. Así que si tienes cualquier pregunta, contacta conmigo que te informo y bueno, ya quedan pocos días para nuestra convocatoria de formación del mes de febrero. Te espero. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!